¿Qué es la conversación entre vosotros? ¿Qué es la conversación entre vosotros? Antes, José Manuel Cabra de Luna ha dicho que un domingo hasta ahora y hablemos de fiscalidad y estáis aquí. Gracias. O sea, realmente, gracias. Gracias. Lo que algunos abogados no saben, los que somos especialistas sí sabemos de arte y sí sabemos de cómo se deben interpretar las leyes en cuanto a arte y a arte contemporáneo. Esto es así porque hemos estudiado esta materia, esta especialidad de Derecho del Arte y porque es nuestra voluntad seguir estudiando, porque es nuestro día a día. Y, por lo tanto, esto es esencial. La gran diferencia entre los abogados que son generalistas y los abogados que son especialistas es que a los generalistas les faltan alguna pieza del puzzle y, en cambio, los abogados especialistas tenemos todas las piezas del puzzle. Esto se ve muy claro con otros sectores profesionales como, por ejemplo, la medicina. Si a mí me duele la rodilla, yo no voy al otorrino, voy al traumatólogo. En los abogados no es tan claro. Parece que un abogado debe saber de todo. Y no es cierto. Los abogados también tenemos especialidades o debería ser así. También es verdad que es más claro en Europa o en Estados Unidos que en la propia España. Pero la realidad es que existimos estos especialistas y a nosotros es a quien deben acudir los agentes que intervienen en el mercado del arte. Por otra parte, se puso encima de la mesa que es verdad que los jueces, los fiscales, los abogados del Estado no saben de arte. Ahí tengo que dar toda la razón. Es verdad, no saben de arte. El derecho de arte, muchas veces el arte, entendido así, parece todo lúdico, todo estético, todo bonito, pero en realidad en el derecho, hablando de leyes, es muy complejo. El derecho de arte es complejo. ¿Y por qué es complejo? Porque tocan muchas ramas del derecho. No solamente toca esta ley que afecta al arte. No, hay muchas leyes a nivel nacional, a nivel europeo y a nivel internacional que tocan el arte. Hay que saber todos los artículos exactamente que tocan de cada una de las leyes y saber interpretarlos. De ahí viene la complejidad. Y luego que parece que siempre sean los mismos casos y cada caso tiene una particularidad que le hace diferente del otro. Y esto es lo que después los especialistas sabemos decir, ostras, no, no, es que esta pieza va aquí, estaba aquí y estaba aquí. Y oye, si no lo hacemos así, ojo, cuidado, que tendrán unas consecuencias legales. Los jueces, ¿qué pasa? Los jueces no están especializados en materias, están especializados como personas que entienden de leyes y las saben interpretar. Pero ahora pongamos el caso, los juzgados están divididos por materias, no un juez ve todo lo de arte. Un juez verá, por ejemplo, una falsificación de una obra de arte. Otro juez verá cómo se interpreta un contrato de depósito o de encargo de obra. Pero estos dos jueces están en ámbitos diferentes. Uno será penal, otro será civil. Y, por lo tanto, estos jueces, además de tocar esa falsificación de obra o esa interpretación del contrato, va a tocar, en el caso penal, una responsabilidad médica, va a tocar un tráfico de drogas, va a tocar unas lesiones, un robo y una falsedad documental de uno que falsificó un cheque para sacar dinero de un banco. Por lo tanto, el juez es muy difícil que esté especializado en arte cuando tiene que estar especializado en muchas materias, en medicina, en flujos cambiarios, en toda la documentación mercantil, en toda la jerga de tráfico de drogas. Así que sí que es cierto que los jueces tendrían que estar formados, pero es muy difícil. También nosotros nos encontramos en el día a día, como hace dos semanas, que estuvimos en Santiago de Compostela, haciendo de acusación particular de un Estado iberoamericano en el que se juzgaba un tráfico ilícito de bienes culturales, en este caso de bienes precolombinos. Aquí la instrucción de la causa y el procedimiento duró años. En este tiempo pensábamos que la juez sabíamos de lo que estaba hablando y teníamos claro que había un ABC que tenía que saber. Y esto me refiero al ABC, para que os hagáis una idea, es como si yo a un niño de eso le hago hacer una raíz cuadrada, presupongo que sabe sumar, porque luego sabe restar, luego multiplicar, luego dividir y luego me sabrá hacer la raíz cuadrada. Claro está. El caso análogo sería que la juez supiera qué bienes se consideran bienes de patrimonio histórico español. Artículo 1 de la Ley de Patrimonio Histórico Español. No le pido que se sepa el artículo 95, el artículo 1. Y cómo interpretarlo. Cuál fue nuestro asombro que el día del juicio que duraba todo el día, tanto el fiscal como el abogado del Estado como nosotras como acusación particular, vemos y percibimos con estupor que la juez no sabe sumar. Y es que no sabe sumar. Y suerte que las conclusiones definitivas las teníamos después de comer, iríamos a comer, nos encerramos fiscal, abogado del Estado y nosotras, a preparar como locas el, oye, cómo se suma. Estos son los bienes que contienen el patrimonio histórico español. Oye, que de verdad que son estos, que no te estamos engañando, que es esto, que mira la ley, oye, doctrina. Bueno, como locos en el despacho del fiscal, buscando doctrina, jurisprudencia. Es que era la ABC, es que la juez no sabía sumar. Y esto nos encontramos en el día a día. Claro, materia compleja, jueces que tienen que saber de todo y fiscales aún tenemos suerte. Por ejemplo, este fiscal de Santiago de Compostela es especialista en patrimonio y, por lo tanto, al menos teníamos la suerte de que sabía de lo que estábamos hablando y nos ayudó muchísimo en esta exposición didáctica que teníamos que realizar. Dicho esto, queríamos empezar diciendo que el mundo artístico y el mundo legal, aunque mucha gente piensa que están en polos opuestos, no lo están. El sistema jurídico, hoy en día, condiciona como nunca tanto la creación artística como su difusión, comercialización, conservación y condiciona todas las acciones que realizan los agentes que intervienen en el mercado del arte. Hay toda una serie normativa, como la ley de propiedad intelectual, por mencionar algunas, la ley de patrimonio histórico español, leyes fiscales específicas, ley de blanqueo de capitales, etc., que afectan a todos los agentes del mundo del arte y a todas las operaciones que se realizan en el mundo del arte. Y, por lo tanto, estas leyes las debemos conocer. Y estas leyes y esta normativa que es aplicable está mucho más presente en el mundo del arte de lo que la gente piensa, no es a nivel esporádico, es que es el día a día. Muchas veces los galeristas, por ejemplo, nos dicen «No, pero esto no es bien bien para nosotros». No, no, sí, es para ti, para ti, para ti, para ti. Además, existe una máxima en derecho que dice que el desconocimiento de las leyes no exime de su cumplimiento. El sector del arte no es una excepción. El sector del arte no es como es estético, como es bonito, que lo es. Mi pasión por el arte es primordial. Pero es que se le va a aplicar igual el derecho. Dígale usted al juez «No, es que mire, a mí me apasiona el arte». Ya, bueno, sí, muy bien. Pero ¿usted ha aplicado esta ley? Bueno, es que yo no la conocía. Usted tampoco, el de tráfico de drogas tampoco, el otro tampoco y el otro tampoco. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de que estas normas existen ni las debemos conocer para poder aplicarlas. Y si no las conocemos, pues nos tenemos que asesorar para poder conocerlas. También es verdad que tenemos un gran hándicap en nuestra profesión. Y es que la gente que viene de otros sectores, que es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando vamos al médico, «Ya, pero oiga, explíqueme lo normal, explíqueme lo que yo lo entienda. ¿Qué le pasa a mi hijo exactamente?». Pues esto es lo mismo. Las leyes tienen un lenguaje muy técnico-jurídico. Además, las leyes suelen ser ambiguas, porque a los políticos ya les interesa que sean ambiguas. Y por lo tanto, tienen una interpretación muy, 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 muy… A veces, muy… Bueno, está en ese limbo, está en ese vislumbro que va por ahí, pero cierto, cierto no. Vamos a mirar otros casos que haya análogos al nuestro. Pues es que tampoco tenemos tanta jurisprudencia, que la jurisprudencia son las sentencias que emiten los jueces. Tampoco tenemos tanta, tanta jurisprudencia. Los jueces, como he dicho, tocan muchas materias, y el arte es una de ellas, pero tampoco es lo más frecuente. Entonces, hay, pero… Por eso digo que la práctica habitual que deberíamos hacer, porque el arte, al fin y al cabo, es como… Yo lo compararía… ¿Por qué cuando compramos, cuando nos casamos o nos juntamos, y compramos una casa, nos asesoramos? ¿Por qué cuando compramos un coche, nos asesoramos? ¿Por qué cuando queremos hacer una inversión financiera, nos asesoramos? Estamos hablando de un monto lo suficientemente importante como que para que nuestra cabeza, nuestra razón, nos diga, nos debemos asesorar. ¿Y por qué en el arte no? Está fantástico que nos asesoremos a nivel artístico. Debe ser así. Hay grandes profesionales que saben asesorar, como los galeristas, como los comisarios, como muchas otras personas. Saben perfectamente. Pero ¿y por qué no planificamos a nivel legal? Este por qué se plantea un poco como cuando Candela decía ¿Cómo te diste cuenta de que eras coleccionista? Bueno, cuando ya tenía tantas obras en mi casa que ya vi que aquello sí que era coleccionar. Bueno, ya entendemos que los coleccionistas con la razón no digan oye, voy a panificar legalmente la colección porque no saben ni que son coleccionistas ni que van a tener un número de obras. Pero es que aunque solo tengan una sola obra, es que es igual de importante. A Hacienda le da igual que tengas una obra o que tengas cien. Si es que te va a venir a llamar a la puerta igual. Ayer Jaime nos hizo una descripción fantástica de lo que era Hacienda. Pues si Hacienda va a venir a nuestra puerta exactamente igual. Vamos a hacerlo bien desde el principio. Hablando de esto, los coleccionistas, por ejemplo, tienen muy claros que hay cuatro ejes en una colección. El de artístico, el artístico que es el más claro, el que es más evidente, el económico, que quizás lo relegan al último, pero saben que existe, que su colección tiene un valor, sea pequeño, sea grande. Aunque no lo hayan calculado nunca, pero más o menos ellos saben qué se gastaron en su día, qué pueden tener, el de conservación y el de seguridad. El eje legal es extraño. Es extraño todo y que la tendencia cada vez es mayor de que verdaderamente los coleccionistas son conscientes de los problemas que acarrean y cada vez más entienden esa necesidad. Decía Carlos Surroz, ¿era? Sí, decía Carlos, si os acordáis cuando los que estuvimos en la UIM este verano en Santander, Carlos Surroz, en su intervención, decía que muchas veces los coleccionistas pasaban de lo que él decía que eran compradores esporádicos para la decoración en el entorno doméstico a ser realmente coleccionistas profesionales. Y que ese cambio, ese paso, muchas veces era complicado de calibrar o incluso de darse cuenta que se estaba dando ese paso. Este paso habitualmente uno se da cuenta cuando tiene tantas obras en casa que empieza a ser un problema el tema del espacio. Entonces, ese cambio de compradores porádico para el entorno doméstico a coleccionista profesional es el que realmente cuesta de calibrar. Y debe ser planificado. Y debería ser planificado. Debería ser planificado. Esto ponemos siempre la comparativa de que cuando tú tienes un hijo tú planificas la vida de tu hijo. Porque de forma consciente o inconsciente pero tú piensas bueno, lo hablas con tu pareja pues lo llevaremos a este parvulario. Y luego otro día le tienes que hacer el DNI porque si no, no podrá ir a la universidad. Y otro día le tienes que sacar el pasaporte porque si no, no podrá ir a estudiar inglés a Londres. Y así vas construyendo la vida nace, crece y evoluciona pues construyendo esa vida también paralela legal que es necesaria en el mundo en que vivimos. Yo creo que ahora tendríamos que hablar de la normativa española. Vista esta introducción yo lo que me gustaría explicaros un poquito es qué panorama tenemos hoy día a nivel fiscal en España. ¿Qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos en primer lugar con este tipo de normativa que es una normativa muy compleja. ¿Por qué? Porque tenemos por un lado una normativa estatal que afecta a todas las comunidades autónomas pero España está dividida en comunidades autónomas. Hay determinadas materias en las cuales las comunidades autónomas tienen capacidad para legislar para establecer sus propias normas con lo cual además de estas normas estatales tenemos estas normas autonómicas. Por otra parte estamos en un país donde existe realmente lo que nos decía un profesor cuando estudiamos la carrera que es una frase que siempre se nos ha quedado y es verdad porque a nosotras que nos toca estudiar las leyes es así. Existe una diarrea legislativa una real diarrea legislativa en este país menos para el tema del mecenazgo que parece que se han callado ahí el legislador pero tenemos una diarrea legislativa un montón de leyes que se aplican. Hoy día como idea del panorama fiscal español nos encontramos con que las normas que hoy día tenemos protegen mucho lo que es el patrimonio cultural histórico pero no tenemos normas que protejan lo que va a ser realmente el patrimonio actual y del futuro que es el patrimonio contemporáneo. Esta mañana gracias al cambio de hora que hemos tenido pues me ha dado tiempo de darme un paseíto por aquí por lo que es el casco histórico y cuando estaba paseando yo misma reflexionaba y pensaba fíjate Beatriz o sea todo esto qué bonito, qué precioso que es lo bien que se ha conservado y parece mentira que políticos y la gente tenga tan poca sensibilidad hacia lo que es el arte contemporáneo el arte actual que no deja de ser el patrimonio actual y el patrimonio del futuro porque cuando el greco en su momento pintaba aquellas caras nadie lo entendía nadie lo entendía en su momento pero gracias a Dios nos han llegado ese tipo de representaciones pues si ya tenemos esa experiencia las leyes deberían proteger hoy día tener leyes que protegieran lo que es el patrimonio contemporáneo y no tenemos ese tipo de leyes otro punto importante respecto al panorama general es que tenemos que ser muy conscientes que España pertenece a lo que es la Unión Europea entonces ahí estamos condicionados nos guste o no nos guste por la normativa europea la normativa comunitaria España tiene una posibilidad de legislar de determinar qué se aplica y no se aplica en este país que en muchos casos depende de lo que nos dicen desde Europa hay unas directivas europeas que se tienen que cumplir entonces cuando les estamos pidiendo a nuestros políticos según qué cambios según qué cosas hemos de ser conscientes de si la directiva europea dice A o B porque si la directiva dice A y nosotros pedimos B por mucho que queramos no se va a poder cambiar y luego lo que sí que tenemos actualmente es una normativa respecto a todo lo que es tema de obra de arte que podríamos como nos decía una coleccionista nos decía Isabel Beatriz es que en España tenemos una normativa legal tan penalizadora y tan poco incentivadora en el tema del mercado del arte que es que a ver somos como los coleccionistas porque nos encanta porque muchas veces no pensamos lo que hacemos porque actuamos con el corazón y porque vamos a seguir coleccionando pero es que realmente el marco legal que existe no ayuda para nada al coleccionismo y para nada el coleccionismo significa que hace cuestión de un mes estuvimos por ejemplo en Andorra que nos invitaron a participar también en unas jornadas que había sobre coleccionismo en Andorra donde estaba el ministro de cultura el ministro de finanzas en Andorra y nuestra exposición fue en relación a la comparativa porque sabéis que ahora en Andorra van a introducir una serie de impuestos y lo que hacíamos era un poco una comparativa de lo que será la normativa andorrana alguna ya estaba ya está vigente otra entrará en vigor en el 2014 con la normativa de otros países europeos y todo el mundo salió de la jornada con las manos en la cabeza de decir pero por favor o sea en España que es lo que tenéis que horror o sea lo que nos van a poner aquí que nosotros nos quejábamos tanto es fabuloso y estupendo pero que dices pero si estáis vosotros allí estáis estáis en una situación que realmente no se entiende como una forma de promover el coleccionismo por ejemplo para que os hagáis una idea a nivel de lo que sería regulación y normativa en otros países de la Unión Europea un tema que se ha hablado muchísimo que es todo el tema del IVA del IVA sabéis que una de las reivindicaciones del sector a nivel cultural siempre ha sido tener un IVA reducido esto es una cosa histórica es una cosa una reivindicación histórica del sector de los galeristas y de todo lo que es el sector desde el punto de vista artístico pues bien ahí los coleccionistas por descontado los artistas los galeristas los coleccionistas ha sido una reivindicación unánime de lo que es el sector pues bien ahí os tenemos que decir que como comparativa en Estados Unidos tienen un IVA del 9% en Gran Bretaña tienen un IVA que sorprende que es del 20% tienen un IVA del 20% en la adquisición de las obras de arte Francia tiene un 19,5% un 19,6% en lo que es la compra desde que está Holanda bueno hubo una subida en otro tipo de IVA que es el IVA de importación que se subió y ahora se ha vuelto a bajar por presión popular en España tenemos un 21% como veis en el tema del IVA no hay tampoco una diferencia tan enorme a no ser que sea con Estados Unidos en los otros países y Alemania Alemania es el único país de la Unión Europea que efectivamente tiene un IVA muy inferior un IVA muy reducido pero que Alemania ha recibido ya por dos veces lo que ha sido un aviso de la Unión Europea diciendo a ver están ustedes aplicando un IVA muy por debajo del que toca eso es lo que os comentábamos a nivel de que España ahí tiene una capacidad de regulación que es muy relativa hay unos parámetros entre los que se puede regular es cierto que tenemos el IVA más alto junto con Italia de lo que es la Unión Europea o sea nuestros políticos no han dicho no solo le vamos a subir el IVA que tenían reducido del 10 no se lo vamos a poner al 19 y medio ni al 20 sino al 21 al más alto de todos pero ahí hay una capacidad de regulación que es pequeña pero en cambio donde sí que existe una diferencia enorme con otros países de la Unión Europea es en el tema del IVA a la importación de obras de arte en el tema de IVA a la importación de obras de arte Gran Bretaña tiene un IVA que es del 5% Francia tiene un IVA del 5 y medio Italia tiene un IVA del 10% y España tiene un IVA del 21% si eso es incentivar la compra y el traer a España patrimonio cultural que nos lo cuenten que nos lo cuenten entonces bueno que hayan subido el IVA en tema de compra es tremendo es horroroso desde nuestro punto de vista se tiene que por parte del sector incidir en que exista esa reducción pero que encima tengamos una penalización a la importación de un IVA del 21 cuando en otros países tienen un 5% o máximo un 10% ahí hay una discrepancia muy grande y en Andorra bueno en Andorra sí sí en Andorra el IGI que es el equivalente al IVA lo llaman IGI sí es de el 4% lo que se va a aplicar y en estas jornadas de coleccionismo hubo 4,5 4,5 es en Andorra pues 4,5 y en estas jornadas de coleccionismo hubo una manifestación por parte del ministro de finanzas y el ministro de cultura de que se iba a reducir el IVA a un 1% el IVA en la compra de las obras de arte en Andorra y también importación y importación no tienen IVA a la importación o sea uno compra una obra la entran a Andorra y no pagan nada en relación al IVA el IVA de la importación es lineal para todas las materias es decir la importación de tecnología la importación de automóviles está grabada con el 21% también se explica no hay una modulación hay una modulación actualmente hubo modificación de igual hay algún tipo de lo que es productos que tiene un IVA de tipo reducido pero en el tema de las obras de arte que tenía un IVA que era de reducido justamente que era una cosa que decías bueno está bien pues nos la han subido al 21% entonces ahí es donde vemos realmente unas diferencias muy importantes con lo que son las normativas a nivel internacional luego hay otro punto que es también muy importante y donde hay una discrepancia enorme con lo que tenemos otras normativas que es en el tema de la exportación de obras de arte ahí la exportación de obras de arte en según que en según que circunstancias pueden tener una tasa de exportación que es como si fuera como si pagaras un impuesto una tasa de exportación que puede llegar al 30% del valor de la obra ¿en qué país? ¿en España? aquí en España aquí aquí en España o sea yo voy y quiero vender una obra de aquí a Estados Unidos una obra en determinadas características que tenga más de 100 años de antigüedad y que valga más de 150.000 euros y tengo que pagar una tasa a la exportación que puede llegar a alcanzar el 30% o sea ¿os imagináis? ¿qué supone eso? ¿os imagináis? más de 150.000 euros cuando es sí lo que son pintura bueno hay un escalado pero en lo que es pintura es más de 150.000 euros el patrimonio que sale también tiene que pasar por la junta de valoración y exportación porque lo que se trata es de velar para que el patrimonio no salga de España en la medida de lo posible y si es una salida absolutamente legal evidentemente esa tasa estoy con vosotros es muy elevada pero hay que tener esas garantías y crear esos flujos para que venga patrimonio a España pero controlar también la salida sí nosotros no estamos en contra del control estamos en contra del porcentaje claro esto es lo que que exista un control es absolutamente necesario fijaros que lo que es todo tipo de productos o sea en cualquier tipo de otros sectores el Estado lo que pretende es que se exporte al máximo que se exporte al máximo y que se importe lo mínimo y en cambio en el sector del arte es al revés o sea lo que se quiere no es tanto que se exporte sino bueno eso es lo que debería ser o sea eso es lo que debería ser lo que debería ser es un control respecto a lo que sale del país porque claro lo que no sería correcto es que fuéramos perdiendo patrimonio cultural de a nadie se le ocurriría decir vamos a vender las meninas a un chino por mucho dinero que nos den entonces eso está claro que tiene que existir un control en lo que es la salida pero incentivar deberíamos tener políticas que incentivaran la entrada en España de patrimonio cultural y eso no lo tenemos y no penalizar la venta de las galerías de artistas españoles hacia el extranjero exactamente sí sí exactamente vamos a pasar ahora a otro punto también muy importante nosotras hemos identificado a nivel personal profesional nuestro que hay tres momentos muy importantes en la vida de una colección tres momentos legales obviamente legales desde el punto de vista legal muy importantes el primer momento sería el de la adquisición cuando nosotros o compramos una obra de arte o cuando nosotros la recibimos en herencia porque desgraciadamente fallece algún familiar nuestro y nos la da en herencia o alguien nos la dona que sería vendría a ser un regalo ese sería el primer momento de una colección el segundo sería cuando yo tengo el tiempo que yo tengo esa obra en mi poder es todo ese tiempo en el que yo disfruto de esa obra y el tercer y último momento sería cuando yo traspaso esa obra el traspaso sería cuando yo o la vendo o la dejo en herencia y la recibe alguno de mis hijos o mis nietos o a quien yo designe o la dono es decir la regalo en cada en cada uno de esos momentos tenemos también una serie de implicaciones de tipo fiscal o sea hay que tener en cuenta de que en este país pagas sí sí o sí o sea el si alguien se plantea voy a hacer esta operación y no tengo que pagar nada de impuestos es que algo está haciendo mal ya os lo digo porque se paga y os digo sí sí o sí y esto que decía Jaime Sordo de que Hacienda es un socio adherido o sea es como la sombra negra que tienes a tu lado o sea está continuamente ahí contigo entonces cualquier operativa que hagamos con una obra de arte va acompañado del pago de algún tipo de impuestos entonces cuando compramos lo digo así muy resumido sin entrar en lo que es en el detalle pero diríamos que cuando compro me tengo que plantear si lo que pago es un IVA o un impuesto de transmisiones patrimoniales eso es lo que me tendría que plantear cuando yo tengo la obra cuando tengo la obra en mi poder me tendría que plantear si tengo que pagar el impuesto del patrimonio ahí entra mucho todo esto que os explicábamos al principio de que España tiene una regulación complicada porque hay comunidades autónomas hay la normativa estatal entonces hay determinados comunidades autónomas que han aplicado el impuesto del patrimonio determinadas comunidades autónomas que no pero en general lo que me tendría que plantear es eso y cuando lo que hacemos es vender lo que hacemos es vender lo que son la obra aquí hay una palabra que me encantó que me aprendí en la UIM este verano que es lo de dispersar que queda tan tan elegante no lo vendo sino de disperso disperso la colección entonces cuando yo la disperso esto es lo que nos utiliza Soce Bicicristis para este tipo de cuando disperso lo que me tendría que plantear también es si pago un impuesto de transmisiones patrimoniales si pago un impuesto de donación si pago un impuesto de sucesión en caso de que sea por muerte ¿de acuerdo? eso es lo que nos tendríamos que plantear un poquito otro punto muy importante que nosotros también hemos identificado y que es fundamental y mucha gente no es consciente es el ¿cómo acredito yo que esa obra es mía? históricamente históricamente y no por mala fe aunque Hacienda insista en decir lo contrario es decir que sí que hay mala fe se compraba porque era práctica habitual sin ningún tipo de factura ni recibo era práctica habitual en el mercado del arte comprar una obra y no te daban ni recibo ni ticket ni factura ni absolutamente nada pero ¿qué pasa? entre otras cosas perdonad porque hubo un momento histórico en que no teníamos todo eso o sea porque no había una regulación no había una regulación fiscal en época de Franco no existía ni un IVA ni un IRPF ni nada de todo eso entonces bueno ¿y qué pasa? que ahora nos hemos encontrado en que sí que hay una serie de leyes que las debemos cumplir como por ejemplo el blanqueo de capitales y que está ahí y que una regulación fiscal muy dura y potente y que cada vez Hacienda está aplicando con mayor dureza y que verdaderamente tenemos que poder acreditar que esa obra es mía que la compré en un determinado momento ¿y por qué es importante eso? o sea ¿por qué es importante el poder acreditar que una obra es mía desde un determinado momento? porque cuando ¿por qué es una cuestión de blanqueo o de dinero negro? puede ser porque me digan oiga usted mire tiene usted pinta de ser una persona encantadora y monísima pero resulta que o me dice usted de dónde ha salido esa obra o con los ingresos que actualmente tiene me va a explicar cómo la ha comprado ¿eh? porque si no lo que va a pasar va a ser que le voy a aplicar una penalización y cuando usted venda me va a tener que pagar hasta según que comunidades autónomas como la catalana hasta el 56% del valor de la obra ahí es nada no, no es que sobrepase una cantidad o sea, yo cuando cojo yo compré una obra por ejemplo vamos a poner un caso sencillo ¿no? yo compré una obra por mil porque en su día compré una obra a un artista emergente tuve el buen ojo de comprar esa obra la compré por mil y la vendo resulta que con el tiempo este artista ha sido un artista que ha subido o sea, ha revalorizado ha tenido una cotización muy alta en el mercado la vendo por 100.000 ¿eh? veis que hay un incremento muy grande por ese incremento desde los mil hasta los 100.000 yo me va a tocar pagar unos impuestos esos impuestos habitualmente van a una serie de tramos y pueden llegar el así ya norma general es el 21% de esa diferencia el máximo o sea, lo que se aplica normalmente es si yo puedo acreditar que la obra es mía si puedo acreditar que la obra es mía yo pagaré el 21% 100.000 menos 1.000 pues sobre los 99.000 pagaría el 21% bueno, ahora como estamos en época de transitoria si nos aplica más puede ser hasta el 24% pero bueno para que lo entendáis hasta el 21% pues ese 21% se puede transformar en el 56% pero eso es de la cantidad no, no, no no es de la cantidad entre el precio de compra y el precio de venta es por la exacto entre la diferencia entre el precio que compré y el precio que vendí pero si yo no puedo acreditar cuál es la diferencia entre el precio que compré y el precio que vendí porque no tengo documentos de lo que más nos ocupamos es de la autentificación claro, es importante y entonces teniendo las autentificaciones que muchas de las leyes extranjeras lo que hacen bueno, y Soledad lo hacía es poner una foto de la obra en la febrera y entonces entonces con eso pues está súper claro el problema es cuando 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 a más cuatro veces lo que se inventa lo que se ha comprado entonces se usa eso por ejemplo ¿tienes que pagar más si has ganado el doble que si has ganado el triple o el cuádruple? sí, claro o sea siempre vas a pagar a más ganas Hacienda tu socio ese la sombra esa que tenemos también va a ganar más o sea a mayor beneficio económico tienes tú mayor beneficio tiene tu socio acompañante ¿el tipo o el tipo va a progresión? no, el tipo el tipo no, el tipo es el tipo el 21 menos menos si no puedes acreditar desde cuando la tienes y es importante oye la palabra dispersión claro bueno claro luego allí el impuesto de sucesiones no es igual en la comunidad de Madrid que en Castilla y Alec no ahí estamos hablando cuando hablamos del 21 y el 56 hablamos de una compraventa cuando estamos hablando ya de sucesiones donaciones ahí también como el impuesto de sucesiones y no donaciones es un tipo de impuesto que está cedido a las comunidades autónomas según que comunidades autónomas hay una bonificación del 99% según que comunidades autónomas corrígeme si me equivoco aquí en Extremadura no tenéis ese tipo de bonificación en Madrid si la tiene entonces ahí hay que ver en el tema autonómico según la autonomía concreta que sea y vosotros os podéis preguntar y como y como si yo no tengo documentación como puedo acreditar que esa obra es mía pues ahí además tiene más sin ríe el tema que después de mirar porque mi hermana hizo una tesis sobre este sobre este punto en concreto no sé exagero pero algo así como de jurisprudencia de sentencias muy divertido todo pues es que no hay un criterio claro es que ni siquiera los jueces lo tienen claro y es que ni los jueces lo tienen claro ni Hacienda lo tiene muy claro es aquello de bueno tú preséntame pruebas y yo ya veré entonces bueno hemos dilucidado evidentemente algo que sería bueno es muchísimo hay una lista de cosas que podríamos y os nombro solo una pues por ejemplo fotos familiares donde pueda salir la obra la boda de mi hija que sea una fecha muy concreta en la que detrás donde se ha hecho la foto conste la obra y claro la boda de mi hija se hizo en el 2003 en el 23 de enero del 2003 entonces bueno pero realmente es un estudio de caso concreto por caso concreto para saber como acredito vamos a tratar ahora de forma rapidita porque vamos como un poco justos el tema del mecenazgo lo vamos a tratar porque a pesar de haber sido muy tratado en las jornadas ha sido un punto que ha sido ha sido de interés y es de interés nosotros vamos a dar nuestro punto de vista que creo que es un poco diferente al que se ha dado hasta el momento a ver en el tema del mecenazgo nosotros sí que somos del parecer de que es muy importante una ley de mecenazgo que realmente lo que haga sea incentivar todo el tema del coleccionismo de la compra de arte de cesiones de arte de obras de arte a museos a centros culturales de incentivar lo que son donaciones a a todo lo que sería pues eso museos fundaciones centros centros de arte entonces ahí sí que pensamos que la legislación puede ser un resorte para favorecer o no favorecer el coleccionismo en un país ahí solo hay que mirar datos estadísticos los números si tienen una cosa es que son muy fríos entonces los números tú al final te pones en el papel y dices pues mira esto es lo que hay en esos números tan fríos vemos como las cuotas de mercado que nos lo ponía Jaime el otro día y que es algo que nosotras siempre ponemos sobre la mesa las cuotas de mercado que tienen países donde la política fiscal la política de mecenazgo la normativa en general favorece a las desgrabaciones fiscales mira tú por dónde que son los países donde tienen una cuota de mercado más alta por ejemplo Estados Unidos tiene una cuota de mercado del 26% 26,10% y es un país donde todo lo que son las políticas para favorecer e incentivar el arte son muy grandes en Estados Unidos puedes llegar a tener unas desgrabaciones a nivel de fiscalidad entre el 80% el 70% el 80% y en según qué casos de hasta el 100% entonces bueno por qué nos encontramos estas grandes donaciones de coleccionistas a museos va ligado muchas veces al tema de las desgrabaciones fiscales que pueden tener porque está muy bien este espíritu de los coleccionistas de dar de enseñar de ofrecer pero no nos engañemos a quien le amarga un dulce o sea es muy diferente si un coleccionista dona una obra a una didi que quieres no 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 si nos encanta que participéis simplemente que bueno que a veces en el tema de las de las donaciones no es tan sencillo quiero decir a veces va detrás también una serie de beneficios para el donante a veces es la adacción en pago de impuestos luego evidentemente de alguna manera también se está paliando pues ese pago de impuestos sí pero perdona la adacción en pago de impuestos que la gente piensa que cualquier obra vale y luego resulta que no todas las obras valen es muy importante y hay una cuestión en el ámbito estrictamente patrimonial no estoy hablando ahora mismo de las obligaciones fiscales es muy importante en el ámbito patrimonial el inventariar o dar a conocer los bienes los bienes de las colecciones particulares yo puedo decir que en la gestión del patrimonio cultural tanto en la comunidad de Madrid como aquí en Extremadura jamás hemos cruzado datos con Hacienda es decir de verdad ya pero la gente en eso tiene mucho miedo te lo digo que lo vivimos continuamente también en la ley de patrimonio y además es que no hay por qué cruzar esos datos porque las competencias y los fines con los que se hace el inventario de colecciones particulares no es fiscal no es de fiscalización sino de valoración patrimonial y para determinar en ese artículo 1 al que te referías al principio aprender a sumar y saber qué patrimonio patrimonio mueble y en este caso patrimonio contemporáneo existe un patrimonio que también está protegido porque no olvidemos que la ley dice que los bienes muebles integrados en un museo son BIC por ley luego ya hay una protección legal ya si sabemos qué bienes del arte contemporáneo están protegidos y son patrimonio y pueden ser susceptibles de dación en pago de impuestos no sé sí, sí, sí es un tema es un tema apasionante donde hay muchos matices sí, sí hay muchos matices y lo que pasa que es lo que comentaba un poco Isabel que a veces la gente también tiene que ser consciente de que no cualquier cosa puede pasar a formar parte del fondo de un museo sino que a ver que tiene que ser que interese al museo pero en lo que pues hablaba ayer que hablaba Lola que a mí me pareció muy interesante lo que decía este match perfect que hay hoy día que se puede dar entre lo que son lo que son los coleccionistas con las obras que puedan tener y lo que son los centros los centros de arte lo que son las fundaciones lo que son los museos que muchas veces nos encontramos que no tienen contenido por esa falta de presupuesto pues en esas uniones fundamental tener una legislación que apoye ese tipo de medidas porque en el fondo lo que está haciendo el coleccionista es ayudar a que el patrimonio cultural ese patrimonio contemporáneo que actualmente está tan poco regulado en la ley pero que ese patrimonio es patrimonio cultural entonces que se tiene que proteger que se tiene que que se tiene que al coleccionista que está haciendo ahí un esfuerzo por dar su obra y tal no es que el que lo da lo da porque mira porque si lo va a dar no es que no lo va a dar porque lo va o sea hace un esfuerzo al darlo dejémonos estar no sé si quieres hablar de las medidas oportunas para favorecer o romper no lo del dentro del mecenazgo sí que quería queríamos hablar un poco el tema de que de que la ley de mecenazgo así como ya he dicho que teníamos diarrea legislativa en todo menos en la ley de mecenazgo que parece que se ha quedado ahí estancada está estreñido el legislador con un estreñimiento ahí una oclusión intestinal en la ley de mecenazgo que está pasando actualmente está pasando que que hay comunidades autónomas que están empezando a legislar sobre tema de mecenazgo cuando no tenemos la nueva ley de mecenazgo por ejemplo ayer también salía el tema de Andalucía Andalucía y teníamos también Navarra entonces en el tema de Andalucía y Navarra son dos anteproyectos de ley que que están que están aprobados ya dos anteproyectos de ley aprobados con una diferencia muy importante que es que Andalucía como comunidad autónoma solo puede legislar sobre el tramo autonómico en cambio Navarra como 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 comunidad foral que tiene competencias sobre para legislar en ese tema al 100% ha sacado una ley de mecenazgo bueno un anteproyecto de ley de mecenazgo con unas bonificaciones fiscales muy interesantes que están alrededor del 50% lo cual mejora muchísimo lo que tenemos actualmente pero nos encontramos con que la persona que viva en Navarra y tenga la residencia fiscal en Navarra va a poder aplicar si está anteproyecto de ley tira adelante que esperemos que sí unas desgrabaciones fiscales y el que viva en Madrid no lo va a poder aplicar el que viva en Valencia tampoco el que viva en Andalucía va a tener la posibilidad de aplicar sobre el tramo autonómico aunque con una limitación que es muy pequeña que son de 240 euros y con lo que comentaba Amparo ayer de que además no está bien definido que se entiende por obra etcétera etcétera pero bueno al menos es una iniciativa que es interesante entonces bueno señor legislador si nos oye me espabile usted con todo lo que es el tema del mecenazo o sea bueno que tienen adelante en eso y y bueno a partir de ahí concluimos bueno queríamos sí porque bueno es que podríamos estar hablando y hablando la organización nos ha dicho a las dos nos vamos a comer atrio y nosotras como buenas alemanas trabajando pues vamos a concluir los cinco minutos que nos faltan queríamos concluir siendo muy positivas como fue Ángel Nieto ayer el coleccionista con su esposa Clara vale las leyes son las que son tenemos las que tenemos pero cada uno tiene que soportar su granito de arena cada uno tiene que pues seguir trabajando y seguir luchando eso no quita como decía Miguel Cereceda que hay que luchar por hacer un cambio nosotras también pensamos que hay que luchar por hacer un cambio hay que luchar por cambiar las leyes hay que luchar por favorecer hay que luchar porque las condiciones sean mucho mejor pero que esa lucha no paralice ese positivismo que es el que el que siempre nos tiene que guiar como sector el ser positivo el tirar adelante esa energía esa pasión la de Candela que nos ha encantado esa pasión entonces eso tiene que estar tenemos que luchar y como tenemos que luchar obviamente como dijo Jaime Sordo todos unidos o sea es la unión del sector la que hace la fuerza esto siempre esto desde los tiempos desde la prehistoria es la unión la que hace la fuerza y no hay otra y por ahí tenemos que pasar y además las asociaciones aquí tienen que jugar un papel muy importante y pensamos que eso es fundamental para llevar a buen término los cambios como también es fundamental que esas asociaciones sean muy conscientes de que las leyes se cambian antes de que se hayan dictado no vale que dicten una ley y digan ahora no me gusta ahora la quiero cambiar pues ya no se puede hacer nada se puede hacer nada sí claro podemos pasar por todos los tribunales que queráis pero no no es antes cuando tenemos la posibilidad de hacer ese cambio ese cambio positivo ese cambio constructivo ese cambio desde la creatividad que aquí hay mucha y la construcción no desde lamentarnos y ya está no no con lamentaciones no vamos a ningún sitio y desde luego a nivel particular la planificación legal por favor asesórense planifiquen legalmente sus tanto los coleccionistas con sus colecciones como los agentes del arte con todas las transacciones y los servicios que realicen asesórense que es necesario que es fundamental llevar a este sector al más álgido punto no solamente artístico que es brutal porque en España tenemos artistas geniales tenemos profesionales del arte que son fantásticos sino a que el resto de personas nos vean así como lo que somos geniales muchas gracias 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 gracias